Hola a todos y que tal, bienvenidos una vez más a las fotos diarias entregadas por Smash Bros.com referente al juego de Smash Bros. 4 o Smash Bros. for Wii U 3DS que serán del 2014. La primera imagen de esta semana nos muestra a el de la villa punchando la nariz de Luigi. Obviamente Luigi ya está enterrado por su movimiento Down Smash posiblemente. O aparte de que Tybee y Donkey Kong también están en el escenario y ya lo había enterrado antemano. Pero esto es todo lo que está pasando, es solamente curándose una vez más con Luigi. Porque Luigi tiende a ser el expresivo del juego y las imágenes junto a él tienden a ser graciosas. La segunda imagen nos muestra una bomba que se suelta en Kid Icarus en los mundos que está Viridi, que es la diosa de la naturaleza. Y esta bomba se carga de destruir todo lo que ya existe para recrearle una vez más. Una bomba naturaleza creo que se le llama. Lo que las personas están preguntándose o creen es que esta bomba puede pasar durante el escenario y causar que ocurra un cambio de escenario. Yo creo que simplemente estará como animación en el fondo. Va a ocurrir, todo se pondrá blanco y de repente el mundo se recrea y empieza todo otra vez. Este es el ciclo de las batallas entre los ángeles guardianes de Paulettina y los villanos de Hades, Hades y los guardianes de la naturaleza de Viridi. Pero puede que sí, esto tenga alguna interacción con el escenario, pero no sabremos hasta que haga footage de video o tengamos el juego en manos. Esta es para la versión de 3DS, claro, porque solamente ocurre en el mundo de 3DS. Esta es una imagen de uno de los mundos de Wii U, que es la de Pilotwings, donde nos muestra la isla desde el fondo, como se ve, mientras estamos volando en el juego y peleando. Muy bonito, que es más se puede decir, es solamente el fondo y se ve bien, muy bien. Aquí tenemos una imagen hermosa para mí, en mi caso, porque el Link se ve espectacular realizando ese ataque, que no sé exactamente qué es, creo que su forward smash, no su forward smash, el palante tilt, que es el que se realiza no smash hacia adelante, pero como ven los detalles, como se ve, Kiwi ya trae, este juego se va a ver espectacular y estoy loco por tenerlo en manos. No hay mucho que decir tampoco de esta imagen. Y la última imagen nos muestra una imagen de 3DS, donde está Samus cargando su típico cañón, que obviamente será la B, y tenemos a Mega Man cargando su seguro para adelante smash, que tiende a ser su cañón también. Distinción es que Samus puede cargarle y andar con ella, mientras que Mega Man tendrá que soltarlo al instante de realizar un smash, aunque no estamos seguros si él también tendrá esa diferencia de que podrá cancelar su smash para dejar de estar cargando su cañón, y rodar y cubrirse o algo por el estilo, cosa que creo que necesita, porque en realidad un smash así es algo complicado, pero su distancia es más favorable comparado con otros smashes que solamente están ahí mismo delante, el de él es un proyectil, y nada, estas fueron las imágenes que revelaron esta semana, fueron entretenidas, pero nada relevante a alguna nueva información. Pronto veremos, tal vez, si siguen este ciclo de revelación de personajes, para mediados del mes de septiembre, tendremos un nuevo personaje anunciado, y esta vez esperemos que sea un personaje nuevo, y no uno de los veteranos, porque ya queremos ver más nuevos personajes, ¿verdad? So nada, hasta la próxima, happy gaming y happy smashing.